Aunque la reunión no se realizó en el Instituto Departamental de Salud de Nariño, varias entidades asistieron. Al Instituto Departamental de Salud, por temas de misión médica, de hecho internacional humanitario, no pudimos atenderlos aquí en ese momento, pero sí generamos la reunión en la Secretaría de Gobierno de las instalaciones de la Gobernación. El propósito es fijar compromisos ante la Mesa Agraria. Que hiciéramos algún tipo de gestión o que por lo menos radicáramos unos oficios, una información, tanto en el Ministerio de Educación como en el Ministerio de Salud, en donde solicitamos más médicos especialistas, que se amplíen los cupos. Si bien sabemos que esto es algo muy difícil, pero bueno, ese fue el compromiso, ese fue uno de los puntos de las solicitudes. Mejorar el servicio y la atención en las EPS también fue acordado durante la reunión que se prolongó por más de dos horas.